Buenos días, un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes en este espacio educativo. Les saluda con gusto la maestra Ana María Rodríguez Luis de la Misión Cultural Rural 181, Rafael Ramírez Castañeda. Nos encontramos ubicados en Jicolapa, Zacatlán, Puebla. El día de hoy trabajaremos con el tema de los jabones artesanales. Así que comenzamos. ¿Por qué usar jabones artesanales o naturales? Bueno, porque es importante aprovechar todas las propiedades de las plantas, hierbas o especies o frutas en beneficio de nuestra piel. Por otra parte, reconocer que cada persona tiene diferentes tipos de piel. Por lo tanto, requerimos de un jabón especial para cada uno de nosotros. Además de que evitamos la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, les voy a compartir algunos tratamientos de jabones. Para el cuidado del rostro, necesitamos un jabón de avena con miel. Si tenemos dolores musculares, podemos usar árnica. Para combatir el estrés, un jabón especial de rosas. Para estar un poquito relajados, el jabón hecho con lavanda. En cuanto a los jabones, podemos realizarlos de formas decorativas para poder trabajar con nuestras familias en eventos familiares. Asimismo, podemos hacer los jabones artesanales con la implementación de estas plantas, hierbas o frutos que tenemos. Ahora bien, les compartiré cómo realizar un jabón artesanal de avena con miel. Para esto, vamos a necesitar los siguientes materiales. Glicerina, avena tostada, molder, colorantes, alcohol, vasos, tijeras y la miel para poder realizar este jabón. Además de algún otro accesorio que podamos implementar. Posteriormente, una vez, como se puede mostrar, cada uno de estos ingredientes que les mencioné para realizar su jabón, el primer paso que debemos usar es tener precisamente los jabones, en este caso que es la glicerina, ya sea transparente o blanca, en trozos muy pequeños. Ahora sí, tenemos que usar un horno de microondas. En este caso, vamos a hacer un jabón que pese aproximadamente 150 gramos. Entonces, lo llevamos al horno de microondas y lo metemos durante 15 o 20 segundos y esperemos a que esté en estado líquido. Una vez que retiramos nuestra glicerina y ya está completamente en estado líquido, podemos agregar la avena, la miel, el aroma para que tenga un mayor, este aroma agrado a nuestro jabón, que es el de avena con miel. Lo disolvemos plenamente, en este caso, toda la glicerina. Entonces, una vez que ya están todos nuestros ingredientes totalmente mezclados, ahora sí vamos a hacer uso de nuestro molder, el que nosotros deseemos. Para esto, antes de agregar el estado líquido que ya preparamos, vamos a aplicar el alcohol, el alcohol a nuestro molder. Posteriormente, ya nuestro estado líquido lo vamos a agregar a nuestro molder. Una vez que ya esté en el molder, vamos a esperar unos 15 o 20 minutos a que esté en estado sólido. ¿Para qué? Para que logremos tener nuestro jabón. Después, transcurrido el tiempo, vamos a hacer, y ya está aquí nuestro jabón. Nuestro jabón ya logró estar en estado sólido, en estado sólido, y es aquí como se muestra. Que es nuestro jabón de avena con miel, que es para el cuidado de nuestro rostro. Entonces, es así como se logra tener ya acá nuestros jabones totalmente elaborados, que son de avena con miel. Bueno, en este caso, todas estas clases que brindamos se desarrollan en las misiones culturales, de tal manera que nuestros alumnos se encuentren muy emocionados de seguir aprendiendo esta artesanía. ¿Para qué? Para que podamos seguir generando ingresos a nuestras familias. Por otra parte, me gustaría compartirles que desarrollamos diversos jabones. En este caso, podemos hacerlos para decoraciones o para mostrarles cómo se pueden hacer estas bonitas presentaciones para un recuerdo. Que este, en este caso, es para un baby shower, o decoraciones en forma de pastelitos, o en brochetas, como esta. Y, obviamente, lo que les acabo de compartir, que son los jabones artesanales. Pueden estar hechos de árnica, de café, de yogur, de canela, de avena con miel, como es el que les mostré hace un rato. Todo esto con la finalidad de seguir generando ingresos en cada una de nuestras familias. Así que, si aún tú todavía no te inscribes a una de las 10 misiones culturales que se encuentran en el estado de Puebla, te hacemos la cordial invitación a que te inscribas, porque tenemos inscripciones todo el ciclo escolar, con horarios flexibles, y los cursos son totalmente gratuitos. No lo dudes más e inscríbete. Se despide de ustedes la maestra Ana María Rodríguez Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!